Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en esta conferencia de prensa. Hoy vamos a informar los resultados que tuvo una queja que interpusieron compañeras de la sociedad civil que justamente hace técnicamente un mes vinieron aquí a las puertas de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede del Congreso, a protestar por la omisión legislativa respecto a los derechos de las personas trans en la legislatura que se supone que es la legislatura de la diversidad. Primero voy a dar un contexto general de datos para tener contexto sobre lo que vamos a hablar. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, declaró que en el año 2021, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género, que en México existen 909 mil personas trans de 15 años o más, es decir, el 0.9% de la población LGBTI total. De esas más de 900 mil personas, solamente 6 mil han hecho su cambio de identidad de género en el acta de nacimiento, esto de acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de México, entidad donde la mayoría realiza este trámite, debido a que es poco accesible todavía en el resto del país. La falta de reconocimiento a la identidad de género promueve la transfobia en el sector público y valida la exclusión social, siendo México el segundo país más violento de América Latina para las personas trans. De 2014 a 2020, el Observatorio Ciudadano de Crímenes de Odio registró 209 crímenes de odio. Más del 50% fueron contra mujeres trans y sólo dos contra hombres trans. Se estima que por cada caso identificado hay al menos tres más invisibilizados. En la encuesta nacional de discriminación de 2017, se dijo que uno de cada tres personas en México no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona trans. En el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales, los espacios más comunes para la vivienda son los hoteles de paso, exponiéndolas a múltiples violencias. Las personas trans no podemos huir a la manifestación pública de nuestra identidad. Los datos de Fundación Arcoiris en 2018 indican que el 63% de las mujeres trans y el 60% de los hombres trans expuso su identidad con mayor frecuencia en la escuela. Reportes de la Asociación Civil YAC identificaron que el 65% de los hombres trans se encuentran en educación universitaria, mientras que sólo el 33% de mujeres trans se encuentran en este mismo nivel educativo. Si no podemos estudiar, no podemos acceder a un buen empleo. Datos de Canadá demuestran que solamente el 37% de las personas trans tiene un trabajo formal. En Uruguay, el 23%. En Argentina, el 10% y en El Salvador, el 5%. En México no hay un dato oficial, pero el Centro de Identidades Trans hizo una encuesta ya hace varios años en el que indicaban las personas trans que respondieron a esta que solamente el 68% no tenía, el 68% no tiene un empleo formal o se dedica a alguna actividad informal o trabajo sexual, es decir, que solamente el 32% tiene un empleo. La empresa Adil Diversidad e Inclusión Laboral, en su diagnóstico de 2018, identificó que las personas trans deben enfrentar en promedio siete meses de desempleo antes de conseguir una oportunidad laboral. Al no contar con un empleo formal, se impide el acceso a las personas, a las prestaciones básicas, a la atención de salud, en particular aquellos procesos para la reafirmación de nuestro género, obligando a muchas veces a recurrir a la clandestinidad. Con base en datos del Hospital General, las personas atendidas por infiltraciones o lesiones por modelantes, alrededor del 70% de los casos fueron hechas por cosmetólogos y personal no médico y casi el 30% por esteticistas médicos, no por cirujanos plásticos. La falta de atención médica y el excesivo rechazo social de manera sistemática e institucional provoca que la ideación suicida en personas trans esté presente en el 50% de nuestra población, mientras que el 87.5% está en depresión. 87.5% está en depresión. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Salud Pública, el 30% de las mujeres trans reportaron haber tenido un problema de salud pública en el último año y solamente el 79% recibió atención médica. Con base en reportes de la Embajada de Estados Unidos en México, el 80% de las personas trans que sufrieron alguna violencia dijeron no haber acudido a denunciar los hechos violentos y quienes sí lo hicieron, lo hicieron solamente en las comisiones de derechos humanos. Dado este contexto de violencia, es que se ha presentado una agenda legislativa para reducir esta brecha de desigualdad y reducir la violencia que sufrimos las personas trans en México. Sin embargo, en esta legislatura ninguna de las iniciativas de esta agenda ha prosperado. Hay un bloqueo muy intenso por parte de un lobby de académicas transincluyentes encabezadas por Laura Lecuna y otras más que vienen aquí a hacer lobby en diversas comisiones, principalmente en el Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva y la Comisión de Igualdad de Género y Justicia para bloquear estas iniciativas. Y no así se le ha dado la misma apertura a las compañeras de la sociedad civil que hacen activismo para las personas trans. Y pues bueno, derivado de los hechos que comentamos de hace un mes que las compañeras vinieron a presentar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación. Pero antes de darle la palabra a la persona que viene en representación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quisiera darle la palabra a la activista Denise Valverde. Hola, muchas gracias. Gracias. Hace unas semanas venimos a manifestarnos debido a tantos crímenes de odio en el que éramos sujetas. Somos mujeres trans, de verdad, precarizadas. No porque seamos vulnerables, somos vulnerabilizadas por una sociedad genocida. Estamos en peligro. Eso de que el borrado de mujeres es un gran... de esta Lecuona, de esta Teresa Castel, que hablan de una ideología de género que ni siquiera pueden entenderlo. Entonces, estamos ante estos discursos de odio que solo traen reproches hacia nuestras vidas. Muchas de nosotros somos personas muy productivas. Somos personas que estamos en defensa de nuestras propias compañeras porque no hay otro lugar. Yo, como siempre he dicho, al final de cuentas, solamente nos tenemos a nosotras mismas. O sea, tenemos pareja o no. Pero al final de cuentas, siempre nos tenemos a nosotras mismas. Es vergonzoso el hecho de ver que compañeras ya mayores de edad sigan viviendo en cuartos de hotel. No hayan sabido nunca qué es un hogar debido a esta discriminación que existe de falta de vivienda. Es un problema también el hecho de que no haya un trabajo estable para las compañeras. ¿Me permitió escribir algo? ¿Se me permiten leerlo? Se llama y sin embargo se mueven. Las mujeres trans movemos la tierra cuando quebramos las estructuras que nos atan, cuando rompemos las prohibiciones que me niegan el derecho a ser quien soy. Las mujeres trans movemos la tierra cuando mostramos al mundo nuestras diferentes feminidades. Solo nosotras con nuestras diferentes y bellas corporalidades, porque entendemos nuestros contextos y coyunturas en esta sociedad. Hasta el hartazgo de la sociedad de obligarnos a travestirnos con ropajes de hombre que no nos pertenecen. Hartazgos que rompemos cuando nos obligan a muchas de nosotros a salir de casa, de nuestro seno familiar, a una vida de alto riesgo desde los 11 o 12 años, donde se tiene que conseguir dinero rápido, más no fácil, todo por defender nuestros derechos de ser quien somos. La pobreza y la ignorancia que musas del activismo quieren ocultar y azota con fuerza a nuestra población, aunado al alcoholismo, drogadicción y epidemias de enfermedades sexuales que también nos interpelan. Al irnos encontrando y descubriendo nos hace tratar de olvidarlo, haciendo que nos avergoncemos hasta del maravilloso cuerpo que portamos, negando nuestras existencias y nuestro sentir. Quieren que nos maduremos, haciendo que ocultemos nuestra esencia misma, imposibilitadas, niñas trans de 5, 6 o 7 años, confundidas, agredidas, creando temores y escondiendo juegos, donde sale a relucir nuestra feminidad con inocencia total y naturalidad, que la familia cuando nos descubre nos hace sentir culpables. No sabemos de qué, y terminamos escondiéndonos y jugamos una doble vida para sobrevivir en nuestra infancia. La familia te obliga a lo que dicta el estándar de la sociedad. Saltamos de falacia en falacia, creando historias imaginarias en adolescencias, recreamos amores trágicos como los de Shakespeare, porque a veces no buscamos ser felices, sino simplemente sobrevivir. Muchas hermanas trans en el camino se dan por vencidas, y prefieren que otros les digan quiénes son, por miedo a enfrentar a una sociedad heteronormada. Nuestra voz debe ser delictiva, pecaminosa, es decir, debe significar una ruptura contra lo que está establecido. Esto es, mientras unas se conforman y viven invisibles por miedo a enfrentar una sociedad que mata lo que no conocen, o siente que amenaza su sociedad binaria y convencional. Mientras otras intentamos romper paradigmas que criminalizan nuestras identidades, y salimos buscando cómplices, amigas con la misma sed de justicia. Nuestra lucha y nuestro entrenamiento es tan fuente porque nos defendemos desde la niñez que la guerra contra el patriarcado será cosa de niños. La verdadera batalla no la están dando aquellas que se autonombran líderes de nuestra población, aun cuando ni siquiera saben cuánta sangre e injusticia se ha vertido en una historia que tiene más nombres mexicanos que extranjeros, que reconociendo lideresas como Silvia Rivera y Martha P. Johnson, también tenemos que reconocer los liderazgos de las que estuvieron antes que nosotras. La historia se escribe desde antes de que alguna se cuelgue en la bandera trans, en exclusiva queriendo liderar un movimiento que no les pertenece. Las batallas son de frente, no a espaldas de nosotras, con la gente cotidiana, con las hermanas trans, que entienden nuestro mismo lenguaje. Lo demás son mentiras y ansias de poder, abusando de la nobleza de nuestra población. Y al final, no sé cómo terminar este texto, que solo quería hablar de la grandeza trans. Pareciera que mi idea ha fracasado, pero al final es bueno, porque volveré a escribir, y esto es lo que me ata a la literatura en este aspecto del mundo, que puede hablar de fracasos, y a veces pudiera lograrlo, pero al final debo encontrar lo divertido a los escritos, mientras el mundo sigue en su afán por llegar a ninguna parte. Mujeres vivas, mujeres trans, Denise Valverde. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Denise Valverde, de Respetrans AC. Ahora le quisiera pasar la palabra al activista Lola de Yabú. Buenos días a todas, a todos. Estamos aquí en respuesta, y como seguimos nuestro trabajo de manifestación, sobre los hechos que siguen ocurriendo en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La gran omisión que sigue existiendo sobre las leyes que protejan a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, como en este caso lo somos las personas trans. Y no solamente personas trans, como nos ve la sociedad, ya que habemos personas trans con discapacidad, habemos personas trans menores de edad, habemos personas trans adultas mayores. Estamos en todas las poblaciones. Esto, sin embargo, pareciera que para la Cámara de Diputados es una cuestión que ellos no entienden. Pero ahora tenemos otra gran herramienta, este logro histórico de haber logrado que una comisión de derechos humanos que para la mayoría de nosotras ya no existía, ya no trabajaba y ya no tenía credibilidad, que la comunidad responda con una recomendación hacia ambas cámaras, diciéndoles en pocas palabras, pónganse a trabajar. Faltan estas legislaciones, faltan estas legislaciones y hace falta que reconozcan que las personas trans son sujetas de derechos humanos. Y esto es lo importante. Más allá de que nosotras ya no creamos en las instituciones, más allá de que nosotras vivamos violencia en el día a día, más allá de que muchas de nuestras compañeras no van a llegar a ser adultas mayores porque nos siguen asesinando. Hasta ahora, hasta estos momentos, tenemos ya más de 12 feminicidios trans en todo el país y para algunos y algunas puede ser un poco, un número muy bajo. Pero recordemos que somos en cantidad de población, una población minoritaria, pero que casi alcanzamos el millón de personas en México. Y ese millón de personas en México podemos declinar la balanza, hacer inclinar la balanza hacia, sobre todo en los tiempos electorales, hacia un partido y otro. Esto lo digo porque ya es tiempo de que nosotras también tengamos esta participación política y hacerle ver a nuestros representantes y a nuestras representantes que no tenemos por qué estar acudiendo y exigiendo todo el tiempo a nuestras diputadas trans, bueno, a nuestra diputada trans, María Clemente, porque la otra ni siquiera prácticamente la conocemos. Esa se sigue peleando con Cuadri y India es lo único que ha hecho en toda su legislación. Sino que todas las demás diputadas y diputados de todos los partidos deberían defender los derechos humanos de todas las personas. Más allá de venderse o dejarse amenazar por estrategias de lobby y que están en contra de nuestros derechos, que inventan cosas que nosotras nunca hemos buscado, como ya lo mencionó Denis Valverde, el borrado de mujeres. Perdón, yo tengo hermanas, tengo sobrinas, ya tengo sobrinas, nietas, pero sobre todo tengo a mi madre, mis hermanas, que no me gustaría que nadie las borrara y no me gustaría que nadie las violentara. Es por ello que estamos aquí hoy para decirles que vamos a seguir luchando y que ahora esta Cámara de Diputados tiene que responder a la recomendación de que deben legislar sobre nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias a Lola de Yabú de Agenda Nacional Política Trans y Motrasex. Y antes de darle la palabra a representante de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quiero darle la palabra a la activista Victoria Zámano de YECA, Haciendo Calle. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues comentarles que esta queja que se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se realizó hace aproximadamente un mes debido al aumento de la violencia contra las personas trans, específicamente las mujeres. Recuerdo que justo cuando presentamos esta queja habían sucedido hasta ese momento seis transfeminicidios y hasta el día de ayer se han reportado quince transfeminicidios. Prácticamente han sucedido dos por semana. Y de seguir con este ritmo, con el aumento de los transfeminicidios, México podría pasar a ocupar el primer lugar a nivel mundial en cuanto a transfeminicidios, rebasando a Brasil. Esta queja también se realizaba debido a los discursos de odio que se han expresado incluso desde esta Cámara de Diputados, sobre todo por parte de la derecha, por diputadas como lo son Teresa Castel, incluso en el mismo Senado también se han realizado este tipo de discursos por parte de Lili Tellez en el Congreso de la Ciudad de México y desde hace aproximadamente año y medio hemos venido denunciando este aumento de la ola de violencia contra las personas trans. Hace un año en el Congreso de la Ciudad de México desafortunada o afortunadamente tuvimos que irrumpir para que nos hicieran caso, para que nos voltearan a ver. Y entonces que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita esta recomendación pues pareciera que es una bocanada de aire para las personas trans ante la situación y el contexto que estamos viviendo. Desafortunadamente también se tarda esta Comisión Nacional en emitir una recomendación ya que pues prácticamente en esta recomendación se está pidiendo que se legisle sobre los temas de los derechos de las personas trans. Sin embargo pues estamos prácticamente terminando el sexenio. Habría que retomar de nueva cuenta esta agenda una vez que inicie la próxima legislatura. Sin embargo pues también es un trabajo cansado para nosotras las personas trans que continuamente estamos denunciando y demandando pues que solamente queremos derechos no privilegios no queremos borrar a nadie etcétera. ¿No? Aprovecho este espacio pues también para denunciar la omisión de los partidos políticos en esta Cámara de Diputados del Partido de Izquierda que actualmente está gobernando y que se ha dicho pues ser progresista y sin embargo las personas trans no vemos un cambio en nuestras realidades ¿no? Por ahí también hace unos meses estábamos exigiendo y demandando que se aprobara una ley integral trans la cual nos da el derecho el acceso a la justicia a la educación a la vivienda al trabajo ya que constantemente pues estamos siendo rechazadas y discriminadas y lo cual nos lleva a vivir en condiciones de precariedad en condiciones inferiores al resto de la sociedad por una parte pues celebro que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos haga esta recomendación a la Cámara de Diputados al Senado a CONAPRED incluso a la Secretaría de Gobernación sin embargo pues pareciera que es algo tarde ¿no? Esperemos que funcione de algo y que en la próxima legislatura se puedan retomar todos estos trabajos que ya hemos venido pues demandando desde hace muchísimos años muchas gracias muchas gracias a Victoria Zámano ahora cedo la palabra a Carlos Alberto Hernández Guzmán director del programa especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en representación de la Presidenta muchas gracias buen día a todos y a todas a nombre de la maestra Rosario Piedriga Ibarra agradecemos esta invitación y este espacio para presentar la recomendación voy a ahondar un poquito reforzando el contexto que dio la diputada María Clemente sobre la situación actual de la población trans específicamente sabemos que la lucha por los derechos humanos de la población trans en México ha sido un proceso largo y complejo a lo largo de esta historia la población ha enfrentado numerosos desafíos discriminación lo que lleva un esfuerzo constante como podemos ser testigos del reconocimiento y protección a sus derechos humanos en tal sentido la CNDH tiene un papel esencial en la protección promoción garantía y respeto a los derechos humanos de las personas trans en México entre sus atribuciones se encuentra recibir quejas sobre presuntos hechos violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades federales así como emitir recomendaciones públicas no vinculatorias ante las autoridades correspondientes además de impulsar la observancia de derechos humanos en el país y promover el estudio la enseñanza y divulgación de los derechos humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través del Programa Especial de Sexualidad Salud y BH ha mantenido un monitoreo de la problemática derivada de presuntas violaciones que afectan la vida de las personas trans para reforzar los datos durante el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2023 se registraron en esta Comisión Nacional 147 expedientes de queja de los cuales el 52% correspondían a las personas trans algunas de las causas que pueden explicar por qué la población trans es quien más se ha quejado quien más ha recurrido a esta Comisión Nacional pues es el hecho a la vulneración que se enfrentan en general a la violencia al motivo de su identidad de género y más aún si se toma como referente la violencia del rechazo y la transfobia que afecta directamente a las mujeres trans muy probablemente por la valoración de la masculinidad en un sistema heteropatriarcal el cual se ha rechazado con distintas formas de violencia al considerarles como un parámetro heteronormativo asignado desde que nacen instituciones como la Comisión Nacional han realizado diversos esfuerzos para garantizar el respeto de las personas trans en tal sentido en el año 2019 se desarrolló una cartilla de derechos humanos de las personas transgénero transsexuales y travestis en coordinación con organizaciones de la sociedad civil la cual ha sido una herramienta que busca conocer y dar a conocer a la población el reconocimiento jurídico de las poblaciones trans y los conceptos básicos que rodean la construcción de la identidad sexual en este marco y hablando específicamente de lo que dio paso a esta recomendación pues deriva de una recepción de la queja como bien se mencionó en el cual se informó que en los primeros 30 días de este 2024 se habían registrado hasta esa fecha al menos 6 asesinatos de mujeres trans en el país por lo que era necesario que se reconociera el transfeminicidio como delito en el código penal federal en esa misma fecha recibimos un escrito de queja de diferentes personas representantes de la sociedad civil integrantes de la población trans quienes manifestaron que actualmente existen impedimentos que invisibilizan los derechos de la población trans como es la falta de armonización legislativa lo cual repercute en diferentes esferas y ámbitos de la vida diaria como son la salud el trabajo la vivienda el acceso a la justicia que atentan ante la identidad el libre desarrollo de la personalidad y a garantizar el pleno goce de sus derechos humanos conforme al anterior estipulado en el artículo primero de la constitución política sabemos que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de promover respetar garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad esta comisión nacional hizo un respetuoso llamado a las cámaras de diputados y senadores a efecto de que se realicen todas y cada una de las acciones tendentes y oportunas para impulsar las reformas constitucionales que den visibilidad a la población trans permitan legislar en materia y aprobar en caso la ley general trans a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la protección de la salud a la educación al trabajo a la identidad de género a la igualdad y no discriminación vivienda cultura acceso a la justicia y asimismo proponer una reforma al código penal general para incluir la identidad de género como un agravante en el delito de feminicidio la recomendación 42-2024 está debidamente notificada a las autoridades correspondientes les invitamos que consulten el portal de la comisión nacional para revisar la recomendación y también a través de las redes sociales los diferentes comunicados y pronunciamientos que esta comisión nacional se ha empeñado en emitir la recomendación 42 versa sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la protección de la salud a la educación trabajo identidad de género no discriminación a la vivienda cultura y acceso a la justicia en agravio de la población trans por la falta de humanización legislativa a nivel constitucional muchas gracias muchas gracias a carlos alberto director del programa especial de sexualidad salud y vih de la comisión nacional de derechos humanos y pues bueno nosotras festejamos esta recomendación esperemos que antes de que termine este periodo al término de abril pueda ser atendida y avance la agenda que ha estado congelada por el lobby transodiante y trans excluyente encabezada por la Laura Lecuona académica y por la diputada Teresa Castel y la senadora Lili Tellez que han impedido que el acceso a nuestros derechos avance en México y pues de que de muy poco ha servido entonces gracias a este lobby que haya dos legisladoras trans en el Congreso de la Unión y pues ahora tenemos esta recomendación la dos mil veinticuatro la que es cuarenta y dos dos mil veinticuatro la recomendación cuarenta y dos dos mil veinticuatro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también tenemos la sentencia ante la acción de inconstitucionalidad ciento veintinueve dos mil veintidós de la Suprema Corte de Justicia que se emitió este veintinueve de febrero en la que en la opinión de la sentencia de la presidenta ministra Norma Piña dice que el asesinato de una mujer trans es y debe ser reconocido como transfeminicidio como feminicidio también y que debe de instar a los congresos locales y al Congreso de la Unión a legislar en la materia en lo particular entonces ya tenemos una opinión favorable de la Suprema Corte de Justicia uno de los poderes de la Federación tenemos opinión esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tenemos opiniones de los centros de estudios del Congreso de la Unión que son favorables opositivos para todas las iniciativas que conforman esta agenda y sin embargo pues no prosperan están detenidas en la Junta de Coordinación Política y por los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios esperemos que con esto pueda avanzar en este último periodo y avanzar en los derechos para las personas trans no habiendo preguntas damos por concluida esta conferencia de prensa muchísimas gracias aplausos aplausos